El informe, que se publica cada dos años, clasifica a 141 países del mundo como economías con base a 14 aspectos, como por ejemplo ambiente de negocios, competitividad en precios, infraestructuras como autopistas y aeropuertos y recursos culturales, entre otros. Cada uno es evaluado con un puntaje de 1 a 7, para dar con los que son más o menos atractivos para el sector turismo, tanto para su desarrollo como la atracción de turistas y beneficios para la sociedad. El ranking lo encabeza España, el tercer país más visitado del mundo, con 60 millones de turistas durante el año 2013. Obtuvo una nota media de 5.31 puntos, de 7 puntos máximos, seguido por los franceses que gozaban del primer lugar en el estudio pasado. En la región abre la lista Panamá en el puesto número 34 del mundo, logrando sumar 4.28 puntos. Además, los panameños alcanzaron el lugar número 18 en el mundo en cuanto a infraestructura aeroportuaria, séptimos en cuanto a la calidad de sus aeropuertos. En el 2013, 1.600.000 personas visitaron el país, quienes gastaron alrededor de 3.200 millones de dólares, lo que es igual al 6% de su economía. Costa Rica logró la medalla de plata dentro de Centroamérica con el puesto número 42 entre los 141 países estudiados. Durante el año 2013, el país recibió a unos 2.400.000 turistas extranjeros, facturando al menos 2.600 millones de dólares. Su mejor nota estuvo dentro de la priorización del tema de viajes y turismos, lo que podemos traducir en que los costerricenses ocupan el lugar 22 de 141 en la importancia que le dan al sector turístico. Por debajo de la media, en el lugar 92 de 141, cierra la lista regional Nicaragua con tan solo 3.37 puntos. Los nicaragüenses le dieron la bienvenida al menos a 1.200.000 turistas durante el año 2013, ocupando el lugar 112 en cuanto a la calidad de su infraestructura aeroportuaria y el 100 sobre autopistas y puertos. El continente americano sumó un promedio de 170 millones de turistas al año y el turismo ya alcanzó un décimo del Producto Interno Bruto Mundial.